¡Atención! 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 ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Rasos tendidos! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡De los arriba! ¡De los arriba! Vamos, forcidos! Chichuá, 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 guagua Chuchuá, 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 guá, guá, guá. Dados arriba, dedos arriba. Homo furcido, brazos atras. Colas atras. Chuchuá, 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 guá, guá. Chuchuá, 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 guá, guá. Compañía, compañía. Brazos tendidos, brazos tendidos. Cuño cerrado, puño cerrado. Dados arriba, dedos arriba. Homo furcido, brazos atras. A veces atras. Colas atras, colas atras. ¡Pie de pingüino! Chuchuá, 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 guá, guá. Chuchuá, 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 guá, guá. Chuchuá, 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 guá, guá. Chuchuá, 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 guá, guá. Compañía, compañía. Brazos tendidos, brazos tendidos. Cuño cerrado, puño cerrado. ¡Denos arriba! ¡Denos arriba! ¡Hombros fugidos! ¡Hombros fugidos! ¡A veces atrás! ¡Colas atrás! ¡Colas atrás! ¡Pie de pingüino! ¡Pie de pingüino! ¡Vamos fuera! ¡Pie de pingüino!